Un día hermoso, después de varios días de viento, bueno, los chicos ya están disfrutando de la ría. Después de haber hecho un poco de mantenimiento, haber sacado yuyo, haber ordenado un poco los arbolitos, que bueno, nos castigó un poco el viento y nada, ahora ya están dispuestos a salir a navegar y bueno, aprovechamos que vinieran ustedes a salir a recorrer un momento lo que es la ría y también ustedes puedan disfrutar de lo que nosotros disfrutamos a diario, ¿no? Es una salida cortita, podemos salir y en algún momento ir a disfrutar de la isla deseada que también es un espacio lindo que también la gente de Río Gallegos puede disfrutar o también cruzar la ría o bueno, en algún momento cruzar alguna tonina o algún lobo marino que también los tenemos y bueno, hay que cuidarlos y disfrutarlos, ¿no? José, también hoy recibiendo, bueno, la visita en la escuela de un grupo importante de chicos que disfrutan también de todo esto. Sí, sí, bueno, los chicos que vienen de día a diario, mañana vienen los chicos de Ángeles Especiales y también que están viniendo todos los miércoles, que también, bueno, que ellos puedan también tener la posibilidad de una vez a la semana también de disfrutar de la ría, ¿no? Y de la actividad, sobre todo. Este bote semirrígido fue donado por la, en su momento, que era Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, bueno, hoy la tenemos como gobernadora y bueno, sin duda, te contaba, cuando nosotros nos iniciamos que no teníamos nada, para nosotros, nosotros, que nos mandó un asistente social y lo primero que pedimos fue este bote de apoyo para que, sobre todo, los chicos tuvieran seguridad a la hora de navegar y bueno, y también pudieran disfrutar también de una manera distinta de navegar en la ría, ¿no? José, bueno, pensando también ya en las próximas actividades, en lo que se viene con los chicos de la escuela que, bueno, también esperan poder, al margen de navegar acá en la zona, desplazarse, viajar, disfrutar de compañía también de chicos de otras escuelas. Sí, sí, bueno, ahora el 16 y 17 de diciembre hay un encuentro en Piedra Buena, que lo organizan varias localidades, Calafate, Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, que están con el tema de disfrutar del río y encontrarnos con las escuelas, así que probablemente, bueno, si conseguimos el traslado vamos a tratar de estar. También hay una actividad, una capacitación de paraconotaje, también estuvimos hablando hoy con la gente de Deporte Provincial igual, para ver si podemos ir con uno de los chicos y de los instructores también para una capacitación en paraconotaje, ¿no? Que, bueno, nosotros lo hacemos, esta es una actividad que, bueno, se va a desarrollar allá, pero nosotros lo hacemos habitualmente, ¿no? Con Baltasar Barronuevo, con los chicos de Ángeles Peciales, en su momento con los chicos del Centro de Día de Apadi, con los chicos también de la Asociación Braille, que en su momento hasta hicimos una regata acá, bueno, ir y contar nuestra historia y nuestro trabajo y ver qué se hace a nivel nacional. La verdad que si pudiéramos participar de esta actividad estaría bueno y, nada, sin duda, poder volcarlo con los chicos que trabajamos acá. José, se va cerrando un año en el cual se trabajó muchísimo y también ya seguramente se empieza a pensar en el año que viene, en seguir incluyendo más jóvenes y niños en lo que es esta actividad y, bueno, lo que siempre ilusiona, ¿no? Contar con un espacio más lindo y más cómodo para todos. Sí, sin duda, para nosotros una alegría, ¿no? Un año más de trabajo con chicos, con jóvenes, con adultos, muchos adultos que se han sumado a la actividad y, sin duda, ver que la ría se utiliza como espacio recreativo es increíble. Nosotros, cuando nosotros arrancamos con la escuelita, que ya, bueno, algunos ya no quieren que se diga escuelita, sino en la escuela de calle, la Asociación Nichenucco, ¿no? Que, la verdad, que forma muy buenos atletas y palistas. Nada, era un espacio que no se utilizaba. Y hoy se puede ver, te diría, a diario gente navegando, gente que disfruta de la ría y la aprovecha. Bueno, seguro, saludar a todos aquellos que siguen colaborando, que siguen haciendo su aporte, y a los chicos que también, bueno, vienen con ganas a participar de esto, ¿no? Sí, sí, bueno, la gente que se está sumando, a la gente que siempre colabora, y, nada, también tenemos un aporte solidario de 100 pesos, que el que quiera no hace la actividad y sabe del trabajo que estamos haciendo y lo quiera venir a hacer, un bonito ahí que el que quiera puede pagar 100 pesos y colaborar con la asociación.